Las Tortugas, niña, aquí están A contar Tortugas Uno, dos, tres, cuatro Tortugas, bajo tierra estamos Tortugas, siempre en acción Tortugas, ninjitsu, alerta Tortugas, ¡vivo el caparazón! A contar Tortugas Uno, artes marciales nuestras armas son Dos, el maestro nos enseñará Tres, siempre unimos nuestro caparazón Cuatro, no hay problema si se debe luchar ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser Tortugas! Las Tortugas, niña, aquí están A contar Tortugas Uno, dos, tres, cuatro Tortugas, no pueden perder Tortugas, cuídense de ser Tortugas, el ninja a poder Tortugas, Tortugas, ¡niña! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Las Tortugas, niña, aquí están Tortugas